I'm absolutely proud to introduce, es un verdadero placer y orgullo para mí presentarles a Paul Potts, el tema justamente el que lo hizo pasar el casting. Adelante, Paul Potts. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Pocas veces tendremos la oportunidad de escuchar algo así! ¡Gracias! 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 Dios le regaló un regalo precioso con su voz. ¡Gracias! ¡Gracias! God bless your way God bless your family God bless your dreams Dios proteja a él, a su familia, a su camino A gift for your wife Could you open? And a gift for you I think It's very necessary Because you have Many Many concerts It's difficult Este es un regalo para su esposa Es plata peruana La que le regalamos Y este es And this is for you Can you open please for me? Because I'm very Okay, thank you Because Don't forget about us Don't forget us Please, don't Thank you Thank you Okay, for you Así dicen que tú y yo nos agarramos las manitas Wait, wait, I mean Él se ríe y no sabe lo que estoy diciendo Okay This is for you Okay Son líneas de Nazca It's our No, sí, gracias Okay Okay But it's for you Thank you Thank you for visit to Lima God bless you Don't forget No olviden Mañana Es su presentación En el centro de convenciones María Angola Señoras y señores Mr. Paul Pots Estuvo con nosotros Gracias Gracias Entradas a la venta En Vivanda Te acompaño Y Plaza Bea En tu entrada De Vivanda y Plaza Bea Que increíble Que tenor Que tenor Pero es que siempre digo eso Que tenor Que tenor